Mi calma, mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de luz Solía pensar que el amor es real, una ilusión que siempre se acaba Sin ti no sé nada, sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su alma Mirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada Amar por amar, no volver a llorar, en lo más fuerte y profundo del alma Sin ti no soy nada, los días que pasan, las luces de la alba Mi alma, mi cuerpo y yo no sirven de nada Porque yo sin ti no soy nada Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada Siento tan rara las noches de puertas de Valvera Me río sin más, como una sorpresa pintada en la cara Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada No sirven de nada, que no valía yo Coger tu mirada, hacer como siempre los dos Mientras esto cambia, porque yo Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada Los días que pasan, las luces de la alba Mi alma, mi cuerpo y yo no sirven de nada Mi alma, mi cuerpo y yo no sirven de nada No sirven de nada, que no valía yo Porque en tu vida, ser como siempre los dos Mientras esto cambia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.